Hoy en Pasión Móvil presentamos el análisis de la tarjeta Gigabyte 990FX Gaming. Para los amantes de AMD, Gigabyte pone a su disposición la tarjeta madre 990FX de la serie G1 Gaming, la cual está orientada a un mercado de consumo medio. En la caja podemos encontrar la tarjeta bien empacada, envuelta en plástico antiestático para protegerla y en la parte inferior debajo de un cartón encontramos los manuales y respectiva garantía así como 4 cables SATA, el backplay de los puertos, un puente SLI de Nvidia así como una respectiva calcomanía de Gigabyte. El hecho es que hoy en día incluso las tarjetas madre más económicas lucen bien y los fabricantes se han preocupado cada vez más por la cuestión estética. Gigabyte no es la excepción y en esta generación de motherboard G1 podemos encontrar un mayor cuidado al detalle de sus componentes. Jugando con los colores negro y rojo, la Gigabyte 990FX sin duda es una tarjeta llamativa a la vista e enfocada evidentemente en el mercado gamer. Fabricada con un PCB de atractivo color negro, cuenta con una doble capa de cobre entrelazado para brindar mayor firmeza y durabilidad, además de proveer la capacidad necesaria para aquellos amantes del overclocking. Gigabyte se tomó muy en serio el tema de la disipación de calor y es por ello que la 990FX cuenta con un diseño de disipador triple conectado a través de dos tubos que recorren buena parte de la tarjeta. El diseño no interfiere con otros componentes o en la colocación de tarjetas de video y sin duda logra cumplir su cometido de transferir el calor desde el socket del CPU. Diseñada en torno a los chipsets AMD 970 y 990, cuenta con soporte para los últimos procesadores AMD con el socket AM3 Plus, así como también para procesadores de familias anteriores como Phenom 2 y Athlon 2. La tarjeta cuenta con un sistema de poder de 10 fases y en el costado lateral podemos apreciar los MOSFETs. En cuanto a puertos, la 990FX de Gigabyte cuenta con cuatro puertos USB 2, dos puertos USB 3, un puerto USB 3.1, así como un puerto USB 3.1 tipo C. También encontramos dos puertos USB 2.0 diseñados específicamente para la conexión con DAX y cuenta con un puerto PS2, su puerto Ethernet, así como las salidas de audio en ocho canales con salida óptica. Su capacidad de audio está potenciada con la presencia de un amplificador Burr Brown de Texas Instruments y la motherboard nos ofrece la posibilidad de cambiar el chipset, además de contar con audio Noise Ward, que separa el área analógica de los componentes de audio del resto de componentes en el PSB, que por si fuera poco, se trata de una pista iluminada. Encontramos un controlador Ethernet Killer E2200 que ofrece una mejor estabilidad en la entrega y recepción de paquetes y en cuanto a los puertos PCIe, estos se encuentran protegidos por un recubrimiento metálico que le ofrece más durabilidad y resistencia para evitar que la GPU u otro tipo de tarjetas PCI Express se terminen colgando con tanta facilidad o despeguen los puertos con el tiempo y las vibraciones. Esto podría ser algo trivial, pero el hecho es que para los gamers la estética de sus computadoras, especialmente el de la GPU, es algo muy importante y no es nada agradable cuando tu tarjeta de video empieza a colgarse. Cabe destacar, la tarjeta incorpora soporte para configuraciones AMD Crossfire y SLI de Nvidia y debajo, casi en medio de la tarjeta, encontramos el puerto para unidades de estado sólido M.2. La 990FX cuenta con 4 slots de memoria RAM DDR3 con capacidad para hasta 32 GB en modo dual channel, siendo habitualmente que la frecuencia máxima promedio en la que son fabricadas a las memorias RAM DDR3 es de 1866 MHz. Por otro lado, a un costado de los módulos de memoria RAM encontramos un botón de encendido y un módulo numérico digital que nos muestra errores y otros estados de la tarjeta mediante códigos numéricos. Quizás el único inconveniente es que la tarjeta sólo cuenta con 4 fan headers distribuidos en toda la tarjeta y considerando los altos requerimientos de enfriamiento de los procesadores AMD, podría resultar algo insuficiente para la conexión de ventiladores instalados en el gabinete. Ahora vamos con la parte divertida, realizar un ensamble utilizando la motherboard Gigabyte 990FX Gaming con el objetivo de mostrarles que podemos armar computadoras gamers potentes, altamente estéticas y sobre todo, más económicas respecto a las versiones con componentes de la competencia y que no por ello dejan de ser potentes, capaces y de muy buen ver. ¡Gracias! 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 Una vez ensamblada, ahora platicaremos de cuestiones de software como el BIOS, el cual cuenta con una interfaz gráfica que luce algo antigua pero que cuenta con todas las opciones necesarias para controlar y revisar la tarjeta, mostrándonos la información primordial del sistema como la velocidad del CPU o de la memoria RAM así como sus respectivos voltajes. El BIOS de la 990FX nos permite realizar ajustes manuales si lo nuestro es el overclocking, ingresando los datos y ajustando los voltajes necesarios según lo que queramos hacer. También encontramos un panel que nos muestra las temperaturas y velocidades de los ventiladores. Eso sí, solo dos de ellos podremos controlar su velocidad de giro de manera manual. También cuenta con un App Center que se instala sobre Windows con el cual podremos monitorear y controlar algunos parámetros, si bien, modificar algunos parámetros sin saber lo que hacemos puede llegar a ser peligroso, así que siempre investiga bien y ten cuidado con lo que haces. Con el añadido de luces rojas integradas para hacer juego con el resto de nuestro ensamble gamer, la 990FX Gaming de Gigabyte tiene un precio de entre $3200 y $3500 pesos mexicanos, $170 dólares al cambio, siendo una de las mejores opciones para el armado de computadoras con procesadores AMD. Tanto por su precio como por prestaciones usualmente no encontradas en tarjetas madre AMD, Gigabyte recalca su posición como uno de los grandes líderes de la industria del hardware. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dale like a los videos y y seguirnos en las redes sociales porque esto es Pasión Móvil. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!